Hola, mi nombre es Adelaida Guzmán, yo soy candidata como representante al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Durante mi periodo como becaria de docencia solía escuchar a los estudiantes mencionar que no se sentían representados porque no eran escuchados. A partir de allí nació mi deseo de ser la portavoz y gestora de todas las peticiones y necesidades que puedan requerir en su proceso de formación. Es por ello que pretendo promover la participación de los representantes y voceros para llegar a consensos entre directivos, docentes y estudiantes. También busco ser gestora de comunicación visibilizando las necesidades de los estudiantes con relación al desempeño de las clases y gestión de los docentes. Y por último establecer espacios culturales para fomentar el arte, la participación, el sentido de pertenencia y convivencia en el campus. Es por esas razones que te invito a votar por mí al Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. ¡Gracias!